Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, en la ciudad de San Francisco, California, y en esta oportunidad te quiero mostrar una instalación de red anti-aves en la aduana, en el edificio de la aduana de San Francisco, como te estaba diciendo, estamos acá, y esta es una ciudad que por ser una ciudad costera tiene muchos problemas de gaviotas y de palomas, y otro tipo de aves marinas, en fin, hay mucha vida animal, hay muchas aves, hay gran cantidad de alimento disponible, y eso hace que el problema en los edificios sea muy importante. Ya pasamos con las imágenes para que veas de qué estoy hablando. Instalación de redes anti-aves en un edificio público, vas a ver las ventanas, y también en una zona superior de cornizas, como se ha colocado red, para evitar que las aves aniden y se posen. Ya estamos con las imágenes, y para más información ingresa a la dirección que está acá abajo, www.sinaves.com.ar, para resolver tu problema de aves en la República Argentina. Este es el edificio, un paneo general, y hay dos zonas que son las que están modificadas con la red. Vamos a ver, vamos a ver si podemos tomar, ahí se ven las redes. Todo ahí, toda esta zona de ventanas, se colocó un único paneo de red. Hasta acá, para que veas de qué estamos hablando. Muy bien. La otra zona es más arriba, una zona de cornizas. Se puede apreciar muy bien en la esquina. Ahí. Ahí se ve la red colocada. Una columna de soga, para marcar el doblez, que la red no se vaya hacia adentro. Bueno, con estas imágenes te dejo, y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!